Música Que los diferentes bicicletarios en el municipio de Florida Blanca utilicen ese sistema alternativo que es la bicicleta para movilizarse, para ir de su casa al trabajo, de su casa a las universidades, de su casa al colegio y sobre todo mostrando a los floridaños la importancia primero de la seguridad vial Muy importante es porque están educando a los conductores de los vehículos para que respeten la vida también de los ciclistas no toma tiempo, tener precaución, hay que parar un poco, conservar la distancia y ese pequeño tiempo que se toma puede salvar las vidas de muchas personas A nosotros nos parece muy bueno, nos parece bacanísimo que la gente venga a montar bicicleta eso trae mucho turismo y es muy bonito pero queremos también tener mucho cuidado y que los ciclistas aprendan a tener el cuidado y el respeto de poder andar uno detrás del otro porque a veces ocupan demasiado la carretera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!